¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft. En el vídeo de hoy estamos con mi amigo Carlos. ¡Hola! ¡Hola a todos! Vamos a hacer una carrera de Lucky Blocks. Me he caído. F en el chat. Empezamos bien. Al menos aparece el mago aquí. Venga, vamos a empezar abriendo los Lucky Blocks. ¡Ah! WTF. Al menos tu Lucky Block has sobrevivido. Eso es hierro. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. ¡Esmeralda! Dame algo bueno. ¡Armadura! No, maldita sea. Que verás. ¡Es que quiero yo cerdos! ¡Tío! Con cuidado. ¡Ah, mierda! Con cuidado. ¡Adiós! ¡Oh! Tierra. Vamos a ir más despacio porque si no el vídeo se va a ir súper... Un poquito a la caca, ¿no? Un poquito a la caca. Es decir, súper lento. Súper corto, perdón. ¡Ah! WTF. ¿Qué has hecho? ¡No he muerto! ¡No he muerto! Pues me voy a ahogar. No sé por qué, pero no he muerto. ¡No he muerto! ¡No he muerto! ¡No he muerto! ¡No he muerto! Pues he nadado por aquí a ver si me ahogo un poquito. A ver si me ahogo un poquito. ¡Me ahogo! ¡No! ¿Y por qué respiro? ¿Por qué soy tan tonto? ¡Vamos! ¡Muerte! 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 En fin, Diego. ¿Venga ya? ¡Hola, Carlos! ¡Hola! Venga, ahora yo. Yo primero. Vale. Vale, no te ha tocado nada. Bueno, en fin. ¿Por qué frecuent 위에 ac Eagle Brother? ¿Por qué solo nos tocan minerales? ¡Oro! ¡Más minerales! ¡Abrelo! ¡Tarta! ¡Bien! ¡Tarta! ¡Me encanta la tarta! ¡Más armadura! ¡Toma! ¡Tómate, la regalo! ¡Armadura! Pontera Acabas de hacer aparecer un caballo ¡Yupi! ¡No! Es mi caballo Es mi caballo No, 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 caballo, no Dame mi caballo Que me caigo Que me caigo No, 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 no He revivido Voy a poner esta armadura tan bonita Al caballito Carlos, abre el bonito Preciosito Lucky Blocksito Da igual, lo siento, caballito No tienes armadura ¡Más tarta! ¡Bien! ¿Pero por qué solo me tocan a mis minerales? Yo tengo tarta Vale ¡WTF! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No, no toques el...! Carlos, huye, huye, huyo ¡Ostras! Eh... F en el chat No entiendo lo que ha pasado aquí ¡No! ¡Mi caballo! ¡Mi caballo! Caballito, ven aquí ¿Qué ha sido eso? ¡Uh! ¡Una espada! ¡No! ¡Aga! Yo tengo un caballo ¡Por ahí, caballo! Suerte que me ha tocado una espada ¡Ah! Creo que ya se han caído Todo, ¿no? ¡Ayuda! ¡Ja! ¡Ja! ¡He quedado! ¡No! ¡Ah! ¡Caca! ¡Ah! ¡He salido! Madera, que bien ¡No! 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 ¡Me agita sea! ¡Me agita sea! ¡No! ¡No, no, no! ¡Socorro! ¡Piedra, piedra, piedra! ¡Me ha protegido! ¡No, no, no! ¡Un zombie con armadura! ¡Ah! ¡He roto mi looky-blocks! ¡Carlos! ¡Parta! ¡Ya abrió el otro! ¿Quieres el X-P? ¿Por qué más zombies? ¡Por nada! ¡Tíralos, tíralos, 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 tíralos! ¡No! ¿Por qué? F en el chat ¡Ah! No, ahora... ¡What the fuck! ¿Por qué aparezco aquí? ¡Rápido! ¡Caballín! ¡A por allá! ¿Por qué ha aparecido aquí F en el chat? Pues me voy a suicidar ¿What? ¿Por qué me quedo con corazón? ¡Carlos, no, espérame! ¡El X-P los matará! ¡No, se me están regenerando la vida! ¡No puedo permitir eso! ¡Ah! Vale, tira otro ¡Diego, corre! ¡Abre tu looky-blocks! ¡Pero por qué no me deja! ¡Pero, pues voy a hacer TP! Eh... ¡Teletransportarse! ¿Quién? ¡Carlos! ¡Chuleta! ¡Hala! ¡Me he teletransportado! ¡Más zombies! 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 Vale, veamos Eh... Eh... Voy a fijar puntos de regeneración Vale ¡Por qué! ¡Abre el otro! ¡No! ¡Ah! ¡Qué es esto! ¡Una! ¡No! ¡Tenete! ¡Carlos, huye! ¡Ay, no! ¡Uf! ¡Me ha quitado solo medio corazón! ¡Por qué no hay zombies, tío! Tienen raíles ¡Maldita gente! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡Carlos, yo te salvo! ¡Muero, muero! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡Madre mía! Tenemos que hacer la pelea Tú tienes al menos armadura Y un hueso Te voy a rear con el hueso Te voy a rear con el hueso ¿Por qué te dan las manos juntas? Espera No, vamos a ponernos cada uno en un lado Cada uno en un lado Vamos a hacerlo así La pelea empieza en 3 2 1 ¡Pelía de huesil! ¡No! ¡No! ¡Que te reo con el hueso! ¡Ven aquí! ¡No! 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 ¡Nita vale! ¡No me tocaba absolutamente nada! ¡Nada! ¡Si! ¡Son! ¡Y me ha suicidado! ¡Ah, ah, ah! Au ¿Por qué aparezco aquí? Bueno, en fin, he aparecido mis cosas En fin, bueno Pues ha estado muy divertido Bueno Se ha liado Se ha liado Próximo vídeo de Fortnite Y creo que lo haré con mi amigo Carlitos El bonito Y ahora supongo que hasta aquí el vídeo de hoy Suscribíos, dad like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós